Hola chiquillos, ¿cómo están? Yo soy Nicolicia y se dan todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo video. En este video, como podrán ver en el título, vengo a conversar un ratito con ustedes porque últimamente he sentido que he recibido muchos comentarios como referente a mi peso, que si me ven que estoy más flaca, que cómo lo hice para estar más flaca y así sucesivamente. Así que todo eso, todo ese cambio que ustedes logran ver realmente yo siento que es por el estilo de vida medio coreano que he estado adaptando últimamente. No sé si ustedes se enteraron que estoy trabajando como en una tienda de cosméticos con coreanos y hubo un tiempo que tenía que ir para el día casi todos los días, excepto fines de semana. Y es de cosmética coreana, aquí se los voy a dejar en algún sector de este video para que ustedes puedan ir a verla si están interesadas o interesados. Y bueno, hoy día les voy a comentar sobre eso, así que no les doy más vueltas así comencemos ya con el video. Ok, para empezar voy a hablarles un poquito sobre cómo ha sido de inestable mi peso este año. Así que sí, creo que muchas personas en un momento se pudieron dar cuenta que empecé a ganar más peso y eso fue justamente por un tema de ansiedad que me dio en los momentos de cuarentena. No sé qué me pasó, pero cuando recién comenzó todo, empecé a sentir mucha ansiedad en verdad como que solamente quería comer y dormir, no quería salir de mi casa, quería estar en mi pieza y así fue como fui ganando bastante peso hasta llegar como más o menos los 53, 54 kilos. Así que creo que en ese momento estuve bastante gordita, yo lo notaba, otros también lo notaban y quizá ustedes puedan pensar, Nicole, pero cómo decir bastante gorditas igual, es como lo normal o no? O sea, yo mido unos 63 centímetros, entonces 53, 54 kilos estaba dentro del rango normal pero yo soy una persona que no se ejercita, que no le pongo atención a eso, en verdad no hago ningún deporte soy solo como artística, como que solo me gusta tocar el piano, hacer videos, soy muy mala para todo lo que es deporte de hecho, con suerte subo las escaleras del metro, entonces a mí se me nota mucho el hecho de pesar 53 kilos como que me veo como un poquito más gordita porque literal solamente es grasa, como no hago ejercicio y no tengo masa muscular, entonces ese es como un punto de por qué a mí no se me ve tan bien como pesar 54 kilos, porque son 54 kilos de pura grasa. Entonces tomando eso en cuenta, yo creo que podrán entender que para mí un peso ideal con el cual yo me siento más o menos bien es como con 47, 48 kilos que es lo que he pesado normalmente desde mi adolescencia, desde que me llevo la edad del pavo desde que pegué el tirón, como dicen acá en Chile, pesaba eso y bueno, creo que para una persona que no se ejercita ni nada por el estilo igual es como un peso que te hace verte físicamente bien igual yo con 47 kilos, ahora peso 47 kilos tampoco es quien me vea como en los huesos ustedes podrán ver igual me veo como... con textura para mí 48 kilos siempre ha sido como mi peso no normal, sino que en el donde yo me siento bien conmigo misma y bueno, ¿por qué yo lo entrelacé con la cultura coreana? cuando mi cuarentena se terminó, cuando encontré este trabajo, cuando me junté con estos coreanos para hacer la tienda mi estilo de vida cambió demasiado o sea, ya no estaba todos los días en mi cama tirada comiendo golosinas sino que estaba trabajando, estaba saliendo de mi casa y algo que cambié mucho fue que, por ejemplo, no me daba mucho tiempo para tomar desayuno entonces en vez de un desayuno me comía algo poco como tres galletas o algo así muy pequeño realmente no era como algo que me llenaba y por el resto de la mañana empezaba tomándome un litro de agua y después tomaba más y más agua hasta llegar a la hora de almuerzo a la hora de almuerzo solo me ofrecían comida coreana así que por lo general comía kimbap que es como sushi pero no es, es como con varias verduras aquí les voy a dejar una fotito si es que no conocen el kimbap entonces es como comer arroz con alga y muchas verduras y proteínas solamente traía como huevo a veces comía sushi de atún o de queso pero no era como algo tan pesado tampoco para almuerzo era como un almuerzo que me alimentaba pero viola así como tampoco era como grasiento o con altas calorías y para la once o para la cena como le digan en su parís yo volví a mi estilo de vida como chilena el pancito con el tecito que comemos acá por eso los chilenos no cenamos sino que tomamos once porque literal es como un desayuno comemos pan y tomamos té o a veces café o leche dependiendo de lo que le guste cada uno entonces ese fue como mi estilo de vida durante tres, cuatro meses y ahí bajé mucho de peso y logré volver a mis 48 kilos creo que es 47 así que eso me ayudó mucho tiene mucho que ver con lo que es el estilo de vida coreano porque yo no conozco amigos coreanos que toman desayuno o sea, estamos hablando de coreanos de Corea del Sur no los coreanos de Chile o americanos que sí he visto que toman desayuno pero los coreanos de Corea del Sur es muy raro que lo tomen de hecho uno de los choques culturales que tuve con alguna amiga era que ellas no tomaban desayuno y cuando yo salía con ellas como que lo primero que quería era comerme un pancito y tomarme un café pero ellas como que no entonces siento que es como medio adaptado al estilo de vida que llevan algunos coreanos tampoco todos y lo del almuerzo creo que ya es como más coreanizado porque era solo comida coreana y lo que me he dado cuenta yo y lo que podrían ver también ustedes es que los coreanos si bien también tienen comidas pesadas y calóricas por su mayoría la complementan con vegetales entonces eso es algo que te ayuda mucho a mejorar tu metabolismo y tu alimentación porque por ejemplo los almuerzos chilenos aparte de ser muy abundantes contienen como muchos midones o calorías que realmente nos pasamos un poquito a algunos que le incorporan el pan entonces creo que el estilo de almuerzo coreano es como más balanceado otra cosa también que me preocupé mucho es de mi metabolismo la comida coreana me acelera el metabolismo no sé por qué pero especialmente el kimchi me hace como kimchi y después enredito tengo que ir al baño entonces siento que eso mejora mucho mi metabolismo estoy yendo así como corresponde al baño y no a veces que no sé pues iba no sé cada cuatro días porque no sé comía pura comida mala entonces no sé pues se me descajetaba el sistema o algo así entonces creo que el picante o los condimentos o cierta parte de la comida coreana me ayudó a eso a regular mi metabolismo y bueno ahora actualmente también me preocupo de eso y antes también consumía como alimentos con fibra que eran los que te ayudaban a acelerar el metabolismo como manzanas frutas algunos cereales y varias cosas que te ayudaban a ir al baño seguido y no estar como retenida en ese sentido así que creo que este estilo de vida como incorporando la comida coreana a mi dieta y no llenándome tanto en el desayuno me sirvió mucho para poder volver a mi peso ideal según yo yo sé que quizás si un nutricionista ve este video me va a decir oye no 47 kilos estoy muy bajo peso pero ustedes me podrán ver siento que me veo normal y que estoy bien con ese peso realmente así que eso eso es lo que hago más o menos para poder mantenerme flaca o delgada y así sentirme como un poco mejor conmigo misma si ustedes esperaban que yo les diera una dieta o algo así pues obviamente no yo no soy quien para recomendarle a ustedes una dieta solo les quería comentar mi hábito alimenticio tampoco es quien le aconseje a ustedes saltarse el desayuno porque creo que dentro de los parámetros de Latinoamérica el desayuno es algo muy importante es una comida que no se debe saltar porque no sé creo que tu cuerpo hace como un efecto invernadero y como te saltan la primera comida todo lo demás lo transforma en grasa o algo así era lo que me habían comentado algunos amigos y nutricionistas así que tampoco es algo que yo les quiero inculcar a ustedes solo se los quiero comentar pero no quiero ninguna niña que me diga desde hoy me voy a saltar todos los desayunos porque cada uno funciona de forma diferente así que eso yo no soy ninguna nutricionista ni nada para recomendarles algo es algo que le aconsejo mucho balancear las comidas cierto si ustedes de repente les gustaría como comer más saludable también no solo por un tema de peso balancear las comidas incorporar más vegetales incorporar cosas que le ayuden a acelerar su metabolismo eso les va a servir mucho se los dejo realmente como un consejo y eso realmente no se tienen que privar de ningún alimento yo no me privo de nada de hecho hay veces que comía almuerzos súper livianos como hay otras veces que comía comida así como pesada cachai pollo frito no se tienen que privar de nada solamente son hábitos y son controles sobre ustedes mismos lo que les van a permitir poder tener un peso mejor tener como un peso ideal según lo que ustedes sientan también otro consejo antes de terminar el video lo que les quiero decir es que si ustedes quieren bajar de peso porque ustedes lo sienten necesario porque ustedes se van a sentir mejor con ustedes mismas o mismos háganlo pero no lo hagan para satisfacer los estereotipos de otras personas a otros países por ejemplo lo que les decía yo quizá aquí en Latinoamérica es como un poco fuerte que yo diga peso 47 48 kilos pero en Corea es como normalizado cachai o sea aquí les voy a dejar como una tabla de los pesos ideales en Corea del Sur y realmente para nosotros es como muy bajo pero para ello es como lo que realmente estaría como bien cuento corto si desean bajar de peso háganlo por ustedes mismas y no por los comentarios por los pensamientos o para satisfacer el gusto de otras personas que no sean ustedes mismas así que eso chicos si les gustó el video y les gusta como este tipo de cosas de compartiéndoles un poco de mi vida o un poco más personalmente de mi déjenmelo aquí en los comentarios recuerden darme un like también si ustedes hacen algo especial o recomiendan algo para bajar de peso déjenmelo en los comentarios qué hacen ustedes para mantenerse bien no olviden suscribirse a mi canal que voy a estar subiendo videos bastante seguido y aquí les voy a dejar mis redes sociales por si quieren seguirme subo mucho contenido mucho más que YouTube casi diario así que para que estemos en contacto más seguido vayan a seguirme allá y nos vemos en el próximo video chau chau chau